Música Hijos del pueblo levanten la frente, te sobran con gente. Hijos del pueblo levanten la frente, sobran con gente de la libertad. Sepamos el libre, los siervos lenguados, derechos sagrados, la patria audaz. Derechos sagrados, la patria audaz. Y sabemos cantar en el himno sonor, patria derecho y el bien. Los hijos en coro, en el eljo en celeste. Hijos del pueblo levanten la frente, te sobran con gente de la libertad. Mami. Música